La zona norte de Nicaragua empieza a sentir los estragos debido a la crecida de ríos. Ahí está Sandra Elena Martínez que nos amplía. Así se encuentran los ríos de la zona norte de nuestro país, donde las afectaciones son más recurrentes. Y estos se encuentran rebasados debido a las precipitaciones que se extienden por buena parte de nuestro país. El río Bulí ya no tiene playa, ya dice don Arsenio, el transportista, que empezó a llenar desde las 4 de la mañana. Las lluvias no paran desde anoche, toda la noche pasó lloviendo, parte de la mañana y ahorita igual sigue lo mismo. Este es el río Illa en el municipio de Guaslala. Como se observan en las imágenes, su caudal rebasó totalmente hasta el poblado. Poniendo en manifiesto la imprudencia de muchas personas. Va fuerte, va fuerte, que no me quieren meter a ganar. Hasta el maja lo va a llevar, la creación. Hasta que el maja lo pasó. Aquí está la calle, aquí está la gente. Y de aquí va. Los desbordes de los ríos ya están ocasionando daños materiales, sobre todo en los puentes, como es el caso de Guamblán. En este instante, el puente de Guamblán hacia el barrio El Castillo acaba de llevárselo la corriente fuerte que acaba de venir del lado de, como ya lo habían anunciado los compañeros, del lado del plan de grama. Pueden observar hace unos segundos, en este momento, que el puente ha sido derribado por la creciente fuerte del río de Guamblán. Los caminos también ya están siendo afectados, donde los transportistas se les está dificultando transitar por la vía. Se ha suspendido el transporte en Río Blanco, el Triángulo Minero, Mulucucú y Paigüas. Este fue un reporte de Sandra Martínez, Voz TV. El municipio de Huigulín, el departamento de Ginoteca, se ve seriamente afectado por la crecida de ríos y constantes lluvias que se reportan desde la madrugada de este miércoles, donde, según autoridades, se registra el colapso de un puente debido a las fuertes corrientes y crecidas de los ríos. Y sí, la situación está iniciando difícil. Ya tenemos barrios inundados, puente de Guamblán, salida a Maquengal. Esa es una microregión de Guigulín, se lo acaba de llevar el río. Tenemos el barrio Marta que está también inundado, que van a evacuar. Y está difícil la situación en Guigulín, principalmente la microregión de Guamblán. No me he informado en estos momentos de la microregión del plan de grama, cómo está. El malecón también está impasable. Una quebrada que no es tan grande, pues ahorita está fuerte y ya no hay pasada. Toda la noche de ayer pasó lloviendo, pero poco a poco ya de las dos en delante ya no ha dejado de pasar la lluvia. Hay bastante población y gente pobre con caca que fácilmente se la lleva el río.